El gobierno dominicano dijo que es temporal el cierre de los consulados en Haití debido a las últimas agresiones y atropello de que ha sido objeto sin que se haya producido una respuesta del presidente de esa nación, Michel Maltelit. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, expresó que el gobierno dominicano cuenta con todo el respaldo de ese órgano con relación a la medida tomada de cerrar los consulados en Haití por las reiteradas agresiones de haitianos contra estas legaciones diplomáticas dominicanas. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Diego José García, dijo que sería una deshonra para el país que un confeso narcotraficante aspire a un puesto electivo en el Congreso Nacional en las próximas elecciones generales del 2016. El presidente Danilo Medina encabeza el acto de trigésima graduación de cadetes de la Policía Nacional, Mayor General José Félix Hermida González, efectuada en la Academia Policial ubicada en Atillo, San Cristóbal, donde el empresario Juan Ramón Gómez Díaz entregó computadoras portátiles a los graduandos. El presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y Decot, Pedro Corporán, anuncia que someterá al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón Fernández, por supuesta usurpación, retención y usufructo ilegal de los recursos descontados por nómina a los profesores y empleados de esa casa de estudios. Las protestas retornaron ayer miércoles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus alrededores, matizadas por enfrentamientos entre estudiantes y agentes de la policía, lo que provocó el cierre de los comercios cercanos. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, favoreció que se someta una ley al Congreso Nacional para eliminar que los oficiales y agentes retirados de manera forzosa por vínculos con el narcotráfico puedan recibir pensiones. El tesorero nacional, Alberto Perdomo, reveló que ese organismo ha cerrado en la presente gestión de gobierno 2.963 cuentas que tenían saldos ociosos y que eran infuncionales. Para Matinal, Ambior y Rosario.